¡Suscríbete al canal! Mira. ¡Hala! ¿Cómo lo has conseguido? Lo cierto es que estaba bastante bien vigilado para tratarse de un libro viejo. Pero ya sabes que soy todo un experto en descontentar a padre. ¿Qué tal está? Bah, ahora enfadado. Pero está bien lo habitual. ¿Cuándo podré ir a verle? Tú no puedes ir a verle. Nadie debe saber que eres hijo suyo. ¿Por qué? ¡Shh! ¿Los guardias? ¡Eh! ¡Espera! ¿Y vas a dejarme ahí? Estás bien. No te hace falta mi ayuda, ¿lo ves? Siempre me dejas solo cuando te necesito. Solo piensas en ti. Eres un egoísta. También es mi padre. ¿Por qué solo tú puedes ser su hijo? Hay veces que los que sois como tú podéis ser hijos de verdad cuando vuestro padre os reconoce como tal. ¿Sí? Sí. Solo tienes que hacer algo muy importante y que le guste. Pues entonces esto seguro que le gusta.